Hoy se ha inaugurado en Mérida la famosa muestra sobre el mítico Titanic. Es la exposición itinerante más visitada del mundo y reúne 150 objetos originales del naufragio, además de reproducciones fidedignas del interior del buque. El Titanic se hundió en la cuarta jornada de una travesía de siete días. Viajaba de Irlanda a Estados Unidos y a bordo había 2.500 personas. El 14 de abril se cumplirán 100 años de su hundimiento. Por lo tanto, la exposición se concibe como un recorrido por el interior del barco donde se respira la leyenda del trasatlántico más famoso de toda la historia de la navegación. El Titanic no se hundió porque chocara contra un iceberg. Rozó contra él y lo hizo porque los vigías, al no haber luna, no pudieron ver la roca de hielo. Los primeros en morir fueron los tres carteros del barco porque la rozadura se produjo sobre sus dependencias. Se salvaron 705 personas y fallecieron 1.500. Un dato para la historia. Se podría haber salvado la mitad del pasaje que murió, pero los viajeros pecaron de exceso de confianza porque creían que el Titanic se mantendría a flote. Es más, los botes de 72 plazas iban con 18, con 21, con 27 personas. Se iban casi vacíos. ¿Por qué? Porque la gente no se creía que el barco se iba a hundir. Reflotar el Titanic es hoy por hoy una tarea prácticamente inviable porque está a 4.000 metros de profundidad y porque su chapa, que está ya muy castigada, podría deshacerse literalmente como una hoja de papel. Su capitán, J. Smith, se suicidó tras organizar las tareas de salvamento. El Titanic, a pesar de todo, era un gran buque, construido con el mejor acero y el primero en el mundo con diseño de paredes estancas. Si el Costa Concordia hubiera vivido un accidente similar, la tragedia hoy habría sido mayor. Si el Concordia hubiese sufrido el mismo accidente que el Titanic, hubiese durado a flote entre 20 y 25 minutos. No más. El Titanic agotó tres horas. Dentro de 20 años y debido a la erosión, el Titanic se desmoronará como un azucarillo en el fondo del mar.